... Muy buenos días, muchísimas gracias a todos por el presidente de la Cámara, gracias por que denunciamos la obligación que tiene aquel al que venimos a anunciar que este año, el 5 de octubre... ... lo que tiene que ver con la Cámara de Comercio de la Cámara, a partir de cuantas iniciativas venimos promoviendo conjuntamente y que se han participado en este año. Nos vamos a dar nuestras condiciones y le permitiremos que trabajaremos para muchas luces. Este año sin duda es el año de la consolidación de esta iniciativa que responde a la voluntad de liderar y de apoyar todo aquello que genere empleo, riqueza, crecimiento y desarrollo en nuestra provincia. Somos conscientes de que tenemos la fuerza tractora, los elementos dinamizadores, aquello que es capaz de poner en marcha una sociedad como la nuestra, a pesar de haber tropezado y haber vuelto a caer, pero con la fuerza que siempre nos ha dado nuestro carácter para volvernos a levantar. Y, desde luego, desde una óptica de 360 grados, de lo que supone la visión de las necesidades y de las técnicas de búsqueda y de encontrar empleo, queremos dar las máximas oportunidades precisamente acudiendo a quienes, de una forma más importante, suponen las mayores empresas de esta provincia, para que sean ellas las que, de alguna forma, abran camino a todos los demás y consigamos en este World Forum juntar oferta con demanda. En este gran encuentro a favor del empleo, que, organizado por la excelentísima Diputación y la Cámara de Castellón, ha crecido en esta edición en cuanto al número de empresas participantes, lo que estoy segura permitirá elevar la cifra de entrevistas y encuentros determinantes en esta incansable búsqueda de oportunidades. También quiero señalarles la búsqueda incansable que hemos crecido en cuanto a actividades, charlas y talleres, lo que corrobora en este World Forum como el mayor acontecimiento en el ámbito laboral que se da en la provincia, con una repercusión muy directa en los sectores productivos, en el tejido empresarial y muy directamente en los jóvenes que buscan un sitio en el mercado de trabajo. Gracias.